¡GENERAL GRIBUS! ¡Esta vez no! ¡Perdóname lo que no es que no vi! ¡Ponete! ¡Poneos el cinturón! ¡Aaah! 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 Voy a nombrarte mi representante personal ante el Consejo Jedi Pero el Consejo elige a sus miembros, jamás aceptarán esto Yo creo que sí, te necesitan ¡Otro aterrizaje feliz! Más de lo que te imaginas Canciller Palpatine Me imagino que sin el Conde Doku La guerra ha tocado a su fin El Senado votará por continuar la guerra mientras Gribus siga vivo ¡Oh, Anakin! Te he echado de menos, Padme Ha pasado algo maravilloso ¡Oh, eso es! ¡Eso es estupendo! ¿Qué vamos a hacer? ¡Anakin! Me da igual que sepan que estamos casados ¡Anakin! ¡Vamos, Anakin! Quieren que nos presentemos en el Consejo Jedi Nombrado para el Consejo personalmente por Padre ¿Qué o no? Claro, maestro Será interesante ver a qué os dedicáis tanto vegestorio, Jedi Ha, lo de vegestorio supongo que lo dirás por Yoda Aunque con la edad lleva la sabiduría No lo olvides Estoy deseando poner fin de una vez a esta guerra Todo a su debido tiempo, Anakin Aquí estás ¿Comenzamos ya la reunión del Consejo Jedi? Te aceptamos en el Consejo Pero no te concedemos el rango de maestro ¿Qué? ¿Cómo puedo pertenecer al Consejo y no ser un maestro? Siéntate, joven Skywalker El Consejo quiere que informes sobre todo lo que haga el Canciller Queremos saber qué trama Entiendo Hemos inspeccionado todos los sistemas de la República Sin hallar rastro del General Grievous Escondiéndose en el borde exterior, Grievous está Debería ir Kenobi Estoy de acuerdo Sí Y el ataque droide contra los Gukis Yoda llevará un batallón de clones de refuerzo a los Gukis en Kashyyyk Que la fuerza nos acompañe a todos ¡Suscríbete! 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 Gracias.